Música Pópa de tigre, por favor, pópa de tigre Pópa de tigre, por favor, pópa de tigre Pópa de tigre, pópa de tigre Pópa de tigre, por favor, pópa de tigre Pópa de tigre, 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 pópa de tigre, pópa de tigre Me vas a bañar, me vas a tumbar, me vas a loquear, me vas a lazar, no es verdad que te lo brille, ¡síganos! Me vas a bañar, me vas a tumbar, me vas a moquear, me vas a bañar, me vas a tumbar, me vas a loquear, ¡bueno hombre mío! Me voy a rezar un plato de cumpleaños, para que haya un plato de confianza. Tome tu chicle, tome tu chicle, ¡tome tu chicle! ¡Por favor, tome tu chicle!